Entonces yo aceleré el paso y fue efectivo, o sea yo vi el bulto, un vestido blanco y el cabello O sea, ¿qué fue lo primero que pensó usted cuando vio eso? O sea, se me pasó por la mente que era eso, la llorona Gente, ¿cómo estamos? Que bacán, el día de hoy lo que vamos a hacer, me acompaña el señor Roberto Valdés acá, Robinski Que ya ha salido en un video mío, con él nos fuimos al chimborazo Roberto, ¿qué tal estás el día de hoy? Súper bien, en verdad, súper bien, por tanto estar en este mini Roger Nos vamos a Parque Lago, allá les vamos a contar qué vamos a hacer Por lo pronto les dejo solo esto de intriga, es un libro muy bonito que ya se los vamos a presentar Pero todo en Parque Lago, vamos a hacer algunas cositas, vamos a conocer de Robinski y de su trabajo Porque es un encontrariano que tenemos que admirar mucho y apoyarlo, así que señores, ya nos vemos Bueno gente, hemos llegado a Parque Lago Maldita sea tierra, son gritos Gritos Bueno señores, él es Robinski, él es una persona muy talentosa, la verdad en el ámbito de la fotografía Lo admiro bastante y tuve la oportunidad de conocerte hace cuánto será, unos dos años Más o menos Más o menos, sí, hace dos años que nos fuimos al chimborazo Desde la reserva subimos en carro para llegar al primer refugio y yo creo que de aquí Para allá que ya se ve como que la nieve es a pie De hecho fue la primera vez que hice un viaje tan interesante por el Ecuador Fue acompañado por él, él ya había visitado el chimborazo, me llevó, él fue el guía prácticamente Nos perdimos en la noche, ya no sabíamos cómo regresar y pensábamos que nos iba a tocar a dormir todos abrazados y comernos los unos a los otros Lo que yo pregunto, ¿estaremos en el camino de descenso? Pero fue una experiencia muy bacán y ahí me di cuenta que recorrer el Ecuador y sus maravillas no era algo fuera de este mundo ¿Por qué? Yo tenía la idea de que coño, ir a un volcán a ver la nieve, estar tan arriba, costaba mucho, que era inalcanzable Pero de hecho cuando fuimos contigo en la reserva se entra totalmente gratis O sea, no pagas nada, solo necesitas, ¿qué? Costear Llegar allá Ajá, la llegada allá Entonces, wow, Ecuador es muy accesible, sus maravillas, sus maravillas están aquí, ahí como para que las explotes Pero por lo general el ecuatoriano no lo hace Roberto ya es un fotógrafo muy experimentado que no solo ha hecho fotos acá en Ecuador Ha recorrido el mundo también, ha ido a algunos lugares Y está estrenando este libro, lo acabo de sacar, este es mío, por cierto, no me miren envidiosos Con dedicatoria Con dedicatoria, sí, se los voy a enseñar, se los voy a enseñar solo para sacarle picas Se los están, dedicatoria, acá Vean esa belleza ¿Qué van a saber ustedes de lo que es prestigio si no tienen esto? Highlands of Ecuador es el nombre del libro que está sacando Roberto En el que básicamente es un recorrido por todas las fotos que él ha hecho en los volcanes En los nevados, en la cordillera de los Andes, por así decirlo Sí, básicamente Acá en Ecuador Cuéntame Roberto, ¿qué se siente? Sacar un libro Wow, o sea, es un logro que si tú me decías al inicio de este año que iba a ser posible en este fin de año básicamente No te lo creía nunca Ha sido una cosa de locos Es un logro así gigantesco, te juro Y la acogida que tenía el libro es más loca aún Entonces sí, ha sido muy gratificante la verdad El libro está recontra bacán Se ve a niñadote como decimos acá Porque wow, es de full calidad Las páginas muy buenas, la pasta dura, muy bacán Oye, me siento orgulloso porque de hecho acá hay la foto del zorro ¿Dónde está la foto del zorro? Quiero verla Déjame encontrarla La magia de la edición me va a permitir que esto sea en un segundo Aquí está, aquí está Miren, esta fotografía que ustedes ven acá De este zorro La tomaste, que me lo acabas de decir Y que me quedé maravillado En nuestro viaje al Chimborazo Correcto, mientras llegamos al primer refugio Hay un zorro que está dando vueltas por ahí Y tú también lo pudiste grabar Sí, sí, sí Pues es un zorro, ¿no? Un zorro de páramo Un zorro de páramo, qué lindo Es raro verlo tan cerca ¿En serio? Pero wow, me sorprendió mucho verlo acá Porque te vi, pues no, que fuiste ya a la acción A tomar las fotos y para la vaina Y ahora está acá Y wow, y ahora está acá Y yo lo viví Entonces, es algo vacancísimo Bueno, todas las fotos que están en este libro son tomadas por Roberto Son unas fotos realmente muy, muy buenas Son muy pro Y está Que le den una ojeada al libro, por favor Muy recomendado ¿Cómo lo pueden conseguir? Por ahora ya estoy fuera de stock Pero en un par de meses Óyese loco Máximo al inicio de enero Y ya va a estar en todas las librerías del país Es un libro ecuatoriano Hecho por un ecuatoriano Con fotos de un ecuatoriano Y fotos de Ecuador Así que señores ¿Qué más? No la veo No la veo Ah, ya la vi Ya la vi Oye, ¿tienes un ojo? Quédate aquí Ajá Una ardilla La veo, la veo ¿Por qué, Robby? Y una mezcla de Roberto con Jodorowsky Que es mi escritor favorito Oh, bien La gente piensa que soy ruso Y cuando se dan cuenta No, me llamo Roberto Valdés Ajá, claro ¿Cuándo descubriste que te apasionaba la fotografía? De bien chiquito, ¿sabes? Mi abuelo me enseñó la fotografía Cuando tenía como nueve años Y de ahí comencé a hacer fotos Con las cámaras análogas O las de rollo Ok Y de ahí poco a poco fui haciendo fotos Haciendo fotos hasta ahorita O sea, básicamente no he parado Desde los nueve años Bacán En cuanto a fotos Sí, o sea, ya descubriste eso por tu abuelo Por así decirlo Claro, él me enseñó a tomar fotos A revelar el rollo Ah, bacán Todo el proceso Ok Y las fotos que haces ahora Que no son cualquier foto No es que le tomes fotos a gente O necesariamente a, no sé Fotos publicitarias o algo así Claro Lo tuyo son fotos geográficas Fotos de montes Fotos de montañas De volcanes ¿Por qué? ¿Cómo así? Mira, yo la primera vez que fui a un volcán Habré tenido hace 11 años creo ¿Ya? Y el impacto que esto generó en mí fue de locos Te juro que yo sentí como que Wow, esto es un monumento natural Básicamente Ok, wow, sí Entonces Buena descripción Sí, básicamente Y de ahí fue un ¿Sabes qué? Imagínate los mares de este monumento en una foto Y contárselo a los demás Cómo yo lo veo Claro Y creo que lo he hecho bien Porque los demás han comenzado también a ir a estos lugares Por el culpo Por así decirlo Ajá Gracias a ti Influyente Ajá Básicamente Y ya te digo Es una cosa Es una admiración a estos lugares Que los monumentales que son Y los frágiles que también pueden ser Porque por ejemplo Hace poco hicieron un reportaje Que el hielo, el chimorazo, el glaciar Se ha perdido el 56% Sí, es mucho Entonces es una cifra que asusta Ajá Sobre todo si eres una persona como yo Que va siempre a estos lugares Y te das cuenta De cómo ha retrocedido todo ese hielo Wow Entonces la foto también es como para Congelar este momento Este instante Donde todo el hielo está Existe todavía 50 años Ya no veo nada Ya ahí lo tengo A ver gente Acá mi pana Mi pana Digámosle Miguel Mi pana Miguel Fue El que presenció Un Algo paranormal Podríamos llamarlo A ver cuénteme La Llorona Dice usted La Llorona Yo creo que es la Llorona Ya Fue un día Que yo salía Del turno de la amanecida Tipo 6 de la mañana Era cuando yo salía De aquí del parque De la garita principal De aquí en la entrada Este Justamente yo Con mi celular En la mano Y Vi un bulto blanco Que pasó así Por delante De mí O sea Unos metros Más adelante Que mí Lo vi pasar Entonces Me sorprendió Entonces Yo aceleré El paso Para Aceleré el paso Para poderlo Presenciar Más cerca Ya La Como decir El bulto Un bulto blanco Un vestido blanco Ok Con el cabello largo Sí Tipo Por aquí Por la espalda Un poquito más abajo Antes de llegar Al glúteo Por ahí Más o menos Ok Entonces Yo aceleré el paso Y Fue efectivo O sea Yo vi El bulto Un vestido blanco De cabello O sea ¿Qué fue lo primero Que pensó usted Cuando vio eso? O sea Se me pasó Probablemente Que era eso La lloronda Ah De una Porque yo siempre He escuchado Aquí en las historias De aquí De aquí Del lugar La presencia De esa Ah No es nuevo No es nuevo Ok Ok Pero La primera vez Que lo presencia Alguien No Ya lo presencia Otros compañeros Que ellos ya Han estado aquí Anteriormente Y todos la ven igual Todas la ven Ajá Entonces Yo lo único que hice Fue tomarle la foto Y salir disparado Ahí porque me asusté Wow Y eso fue todo Pero ya la perdí de vista Ya no la vi más Y se asustó Y bueno Y bueno Ya hay otra historia De que yo Unos meses Un par de meses Atrás Yo escuché Así mismo Cuando yo estaba En turno En la guardia En la noche Entonces Yo escuché Un llanto Un llanto Entonces Un llanto Así como desgarrado Lo único que hice Fue grabar El llanto El audio Lo grabé Y nada más O sea Ahí no la vi Solo fue el audio Y eso fue antes de verla Claro Eso fue mucho Ok Entonces Al verla De una Por eso pensó En la llorona Exactamente Exactamente Porque por eso Yo ya Un antecedente En el grupo De whatsapp Que yo tenía Que tenemos aquí De los compañeros Yo pues Al fin la vi Wow Pero se asustó Mi pana Claro Cheli chochi Así Por eso Tomé la foto Y salí de parado Yo lo único Que hice Fue mostrarle A los compañeros Porque nadie Me creyó Nadie Hasta el día De hoy Me creen Oiga Pero esa foto Está clarísima Está clarísima Ahí se la ve Y es raro Porque A esa hora ¿Quién va a andar por aquí? ¿Qué era? ¿Qué? ¿Martes? ¿Lunes? Fue claro El martes 6 de la mañana Y así vestido Está bien Claro Y metiéndose Al monte Claro Matorrales Los montes Y el martes Dice que le llegó al sol Y no le había los pies ¿Qué persona va a estar ahí? ¿Qué persona consciente Va a estar metida por ahí? Oye Pero es que Esto es una foto Inédita Es clarísima Si alguien O sea Fue no haberla grabado Porque ahí Si hubiese sido Más creíble Y ahí Si ahí se viraba La madre Y le decía Ah Claro La grababa Y se te viraba Eso es lo que no Yo Por eso le tomé la foto Y creo que A ver si No Quienes Esto no 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 Bueno Señores Atentos a las redes sociales De Robinski Que yo creo que ¿Cuál mueve más? ¿Instagram? Instagram Instagram Que no se mueve Bueno Igual es La red social De fotos Por Por excelencia Por excelencia Entonces A ver Cuéntale a la gente ¿Cómo te encuentras? Robinski Dóle su pillón Al final Ok Igual lo voy a estar Escribiendo por acá Igual también voy a dejar En la descripción del video Detalles de las redes sociales De Roberto Y por supuesto Ustedes saben Bueno La gente que ya me sigue Para los nuevos Hola Bienvenidos Suscríbanse De Juan Este Para la gente que ya sabe Pueden ir a mi Instagram También Arroba Logan Moy Y ahí yo Posteo fotos con él Voy a postear historias Y todos van a salir mencionándolo Para que tengan un acceso directo Para que lo puedan seguir Porque Vale la pena Seguir la cuenta en Instagram De Roberto Es seguir fotos asombrosas Es seguir Mucha calidad Y Wow Que orgullo que seas ecuatoriano Gracias De verdad Ecuador es mío En la segunda temporada Ecuador es mío Creo que vamos a tener Más actividad Con Roberto Entonces Espero que así sea la verdad Porque quiero aprender También de ti Ñañito Y ojalá Ojalá que podamos Seguir haciendo cosas juntos Proyectos chéveres Y bueno Este video Básicamente era Para conocer a Roberto Porque aquí entre nos Y creo que ya te lo he dicho Te admiro bastante Admiro mucho tu trabajo Y me siento feliz Que estés realizando Tus metas Que estés cumpliéndolas Este libro Me vino hasta con dedicatoria Y te lo agradezco Infinitamente Espero que la gente Lo cheque Que lo busque Y nada Para eso Era básicamente el video Muchas gracias A ti lo que Por permitirme Alardear De que soy tu amigo Y nada señores Muchas gracias también A ustedes Roberto ¿Algo que decir? No Solo eso Espero que hayan disfrutado Este video Vayan a mi perfil de Instagram Disfruten esas fotos también Y eso es todo Señores Nos vemos en el siguiente video Ya saben Lo de siempre Lo habitual Suscríbanse Compartan mucho este video Comenten de pronto Son fotógrafos Les interesa Que cosa que salió En este video Les impactó Les gustó Y pues nada Nos veremos en el siguiente video Chau